Ya instalados en la arena colisión de Monterrey para llevarles a cabo esta extraordinaria función de lucha libre. Ya arriba del cuadrilátero tenemos a cuatro luchadores por la esquina de los rudos. Déjame los presento con bombo y platillo. Eso es más importante que presentar a mis compañeros. ¿Cómo? ¿Sí? La verdad. Primero los rudos y después a ustedes. Bueno, ¿quiénes son los rudos? No me acuerdo, compadre. ¿Está cerrado el micrófono? ¿No, Javier? ¿Ah, qué cosa? Estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí. ¡Ay, estamos al aire! Bueno, entonces presento a los rudos. Está Drago y Misionero por parte del bando de los rudos y por parte del bando de los técnicos en máquinas y herramientas. Aunque seas técnico, pero sigues siendo mi compadre, Abel. Tú preséntalos. No, mire, aquí tenemos a este que es nada más y nada menos que el demonio del Caribe y también, aunque no tiene tu cabellera güera, pero es Shakira. Así es, hay que recordar a este luchador todo su haber en el pancracio mexicano. Uno ha estado en las mejores empresas, tuvo mucho tiempo en AAA y todavía tiene para dar guerra a estos jóvenes de los luchadores, yo creo que más galardonados de nuestra ciudad, que le ha dado la vuelta a todo el país. Y hoy viene otra vez a consolidarse y recordar todo lo que daban sus tiempos de gloria aquí a Arena Coliseo. Es una reaparición, ¿no? Es una reaparición, exactamente. Por cierto, en una Arena Coliseo abarrotada de gente, señores, lo están viendo ustedes a través de nuestras cámaras y realmente ha sido impresionante hoy la cantidad de personas que están acá en la Arena Coliseo y todas las que quedan fuera que van entrando poco a poco. Sí, la realidad es que hay mucha gente el día de hoy, aunque bueno, también te voy a decirlo, a ver, que esta gente no conoce nada de lucha libre. Javier, espérame, ¿cómo que no? Mira. Si vienen a la Arena Coliseo es pura gente que conoce de lucha libre. Te voy a decir una cosa, la gente de donde estoy yo, hacia toda mi derecha, eso sí saben. Ah, ¿y por qué? Porque todos son rudos. No, no es cierto, Javier. Y todos los demás no sirven. Yo creo que te estás equivocando y te estás dejando llevar por el momento. No, 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 espérame, yo no me dejo llevar por nadie. ¿Ni por el momento? Bueno, mire, vamos a ver, vamos a dejar eso y vamos a dejar esta discusión de lavadero y nos ponemos inmediatamente a lo que está pasando en el cuadrilato, ¿me parece? Bueno, mientras tanto aquí, déjame te digo una cosa. Esta lucha, estos dos empiezan a hacer gala de que a ver quién puede más. Puede más en este combate. El demonio del Caribe es el que se lleva la mejor parte cuando recibe el apoyo del respetable. Vamos a ver qué es lo que pasa con Drago. No, se lleva tremendo abucheo. Y todavía al señor Sánchez se le ocurre decir que la gente está de parte de los rudos. Exactamente, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí vemos, por supuesto, pues vemos, por supuesto, al referee que también estaba buscando su aplauso del público. Su momento de fama. Exactamente, es un momento de fama. Y señores, aquí estamos viendo ahora en el piso, nada más y nada menos que a este hombre que es demonio del Caribe. Impresionante el llaveo y contrayaveo por parte de los dos. La yegua por parte del demonio Caribe. Lo tiene preparado. Patada, patada seca en la espalda. Para este que es Drago, simplemente cimbró su cuerpo, señor Javier Sánchez. Sí, la realidad es que vimos cómo la lona rebotó de una manera extraordinaria y la realidad es que este extraordinario luchador... No, no, a ver, tiempo, 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 tiempo. Este demonio del Caribe es técnico. Sí, así es. Exactamente. Y tú, ¿por qué no me corrigen cuando estoy diciendo que es extraordinario? Porque realmente aquí vemos el dominio que tiene demonio del Caribe de este señor, de este luchador que estábamos viendo ahí lamentándose en la cabeza. Que todo parece indicar que, pues, le dolió bien, ¿eh? O de tremenda sacada por parte del demonio del Caribe, quiere golpear al Jackie porque le está reclamando que les tiró de los cabellos o de estas tiras que salen de la máscara de Drago. Vamos a ver si vuelven al centro del cuadrilátero los dos, buscando la toma de press. Viene rápidamente, lo dobla rápido el brazo, lo está castigando a este que es Drago. Quiere meterse misionero, hay que tener cuidado ahí. Vuelve al cuatro, lo manda a la lona, este que es el demonio del Caribe, le da la vuelta. Otra vez más, le da el torniquete. Tiene una vuelta más y la sacada para afuera del cuadrilátero para este rudísimo como lo es Drago. No, la realidad es que sí voy a reclamar. ¿Por qué? Porque hubo mucha ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Todos escuchamos que fuimos al primero y luego que pasó al segundo y luego se fue para el tercero y era para el cuarto. No, espérame tantito, Nacho. Qué entrada la de Shakira en este minuto, señores, ahí en el cuadrilátero, llamando la atención y por supuesto cada uno de los luchadores está buscando pues el apoyo del público. Yo creo que también el nerviosismo de tener a tantos ojos mirándolos, obviamente que está pesando sobre cada uno de estos luchadores. Oye, Shakira no es la que canta, le pinta la arena. A ver, primero busque la música y después se la aprende. Vamos a ver lo que está pidiendo en el cuadrilátero, ¿eh? Bueno, mientras tanto déjame encontrar la música con Orozco, mientras el misionero aquí con Shakira. Uno, dos, tres, pasitos, punto, punto, punto. Claro, el público le aplaude. Viene Drago y le dije, hey, tranquilo compadre, usted más que este hombre que está aquí enfrente. Este levanta las manos, el hombre que viene hoy en color púrpura, o sea, morado. O sea, misionero. Misionero. Ahí está misionero que también, obviamente, está el abucheo del público aquí en la arena Coliseo de Monterrey. Shakira que se prepara, lo agarra por las piernas, lo lanza frente. Señores, al cuadrilátero y ahí está. Una vuelta, ¿eh? Oye, impresionante la movilidad de Shakira utilizando recursos también de lucha grecorromana, pero viene a ensuciar este momento este luchador rudo que es Drago. Ya tenía dominado al misionero y rápido intervino su compañero para salvarlo de la rendición. Una vez más, entrada directa a las piernas, castigando fuertemente la zona de las rodillas y ahora abriendo el compás para que crezca el castigo. Y una vez más, después de un tremendo movimiento luchístico, viene Drago a ensuciar la situación. Ahí está por lo pronto otra vez este que es el misionero. Aprovechando la oportunidad que tiene para estar en el cuadrilátero, Shakira se mueve en el juego de cuerdas, ya lo pisa, ya va en contra de Drago y se lo lleva ahí a luchar en la madera, lo está tomando. Es que lo tenía cansado, obviamente, ya hasta cuando aquí viene el referee, le dice arriba el cuadrilátero, no debajo. Encima, sí, pero es que hace rato, pues le está ensuciando la lucha. El referee más justo que hay en la lucha libre. Es que estás hablando, Javier. Claro que no, claro que no. Mi compadre, el Jackie, por favor. ¿Será tu compadre, pero contigo es justo? Bueno, después lo platicamos. Patada, señores, qué patada, ¿eh? Sí, impresionante, fue directamente a la boca del estómago y por ahí le tumbaron unos dos, tres, cuatro dientes de la boca y del estómago. Imagínate nada más, Drago está tomando a este hombre que vuela por los aires otra vez. El demonio del Caribe con la patada directa a uno de los muslos. Ahora en el raquetazo, llevándoselo hacia la esquina, viene este hombre otra vez. Ahí está el demonio del Caribe, por encima de la tercera cuerda, intentaba hacerla vertical, no lo puede conseguir, con un empujón lo avienta. Y mientras tanto, Shakira le dice, compadre, levántate. Y el otro, ¡hey, te faltaron unos! ¿Qué, qué, qué? Unas vueltas, unas vueltas. Le faltó agarrarse bien de las cuerdas para no caer. Exactamente. Bueno, mientras tanto aquí, este hombre otra vez, está intentando ingresar. El demonio del Caribe no lo consigue, porque este hombre, que es Draco, lo lleva con todo, lo toma y con el lácteo. Eso se lo lleva del otro lado. Venga la patada, uy, esa patada voladora lo saca del cuadrilátero otra vez. El demonio del Caribe se levanta, le dice que no, pero que no, que no entendí. Por lo pronto el misionero ya está adentro. Bueno, en el juego de cuerdas, aprovechando la situación, viene una, dos, tres, el empujón. ¡Uy, no, 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 no! ¡Qué manera de darle un codazo a este hombre! Impresionante la tacleada, como aquella de Ray Lewis, de los Cuervos de Baltimore, que le dio hace unos instantes a este extraordinario DJ Mariscal de Campo. Oiga, 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 quédese, quédese por allá, pero venga aquí a la Arena Coliseo de Monterrey. Ponga su mente, qué raquetazo, señores, le da este hombre misionero, ¿eh? Impresionante el raquetazo está tomando Shakira. Se lo están llevando en el toque de espaldas. Ahora es el demonio del Caribe, el conteo por parte del Jackie. Uno, dos, tres, se acabó, se acabó, se acabó. Impresionante la habilidad de los rudos, sorprendiendo. Y ahora sí que madrugando los técnicos, cuando intentaba unas tijeras, este que es Shakira, le sorprendieron y con tremendo azotón de espaldas, para que también en el vuelo, el demonio del Caribe fuera sorprendido por Diego con unas patadas voladoras. Y el doble conteo de tres da la primera caída a los rudos. ¡Sí, te lo digo! ¡Ganaron los rudos! ¡Cuéntame ese ganadito! Tengo buenas noticias, señor Crédito. Credit Card de América le puede rebajar 248 dólares de su pago mensual en la tarjeta de crédito. Señor Sánchez. La realidad es que no importa, como quiera ganaron. Mi compadre, la voz oficial Charlie García, nunca se equivoca. Se equivocó el productor. Ah, dicen, dicen, tirándole luego, luego al productor. Ah, es cierto. Mientras tanto, estamos a la espera de que venga ahora la segunda caída, de una manera extraordinaria. La realidad es que la gente, mira nada más, la gente que vino el día de hoy a la Arena Coliseo de Monterrey. Impresionante este público. Impresionante. ¿Quién está? ¿La señora Esel? ¿Abrieron el asilo? No, oye, Javier, más respeto. Es una dama. Ah, no, bueno, eso yo no lo dudo. No, pero pues entonces hay que tener respeto. ¿Pero tiene permiso? Sí, claro que sí. Bueno, señores, aquí vemos en el cuadrilátero a Shakira junto a este que es Misionero. Y vemos, señores, la vuelta que le dio Misionero a Shakira. Y ahí está lamentándose en el cuadrilátero. Entra en este momento Demonio del Caribe. Y entre Draco y Misionero, pues, están contra Demonio del Caribe. Aquí vemos que aquí vemos a Misionero otra vez en el cuadrilátero. Oye, los rudos aprovecharon su momento y ya no han soltado a los técnicos, no les están dando descanso. Vienen los castigos dobles rápidamente con el splash, Drago aplastando. Y luego la patada directo al rostro del Misionero, dejando fuera de combate al Demonio del Caribe. También Drago castigando a Shakira, lo tiene en una esquina. Los dos rudos combinándose a la perfección. Lo mandan a las cuerdas a este que es el Demonio del Caribe. Mandan hasta afuera al pasillo de las estrellas. Y ahora sometiendo en una esquina del cuadrilátero a Shakira. Vienen los dos rudos. Lo tienen castigando, lo quieren mandar a la esquina contraria. Rápido, lo mandan. Alcanzó a subir a la primera cuerda, está descansando. Se alcanzó a quitar. Error por parte de Drago. Esquiva el antebrazo. A escala la segunda cuerda este que es Shakira. Bloquea el golpe. Vienen las tijeras. Impresionante la movilidad de Shakira. Alcanzó a conectar otra vez. Sosteniendo el brazo derecho del Misionero. Segunda, tercera cuerda. Viene el rebote, el rebote, el rebote. Oye, le está dando indicaciones. Le dio tiempo de darle indicaciones a su compañero. A ver, que se fije. Vamos a ver qué hace. El rebote con Mortal. La sacada para el Misionero. Este Shakira todavía no pierde su movilidad. Y las tijeras. Oye, hasta con Angelito y todo. Exactamente, señores. Angelito, Shakira. Lo estamos viendo demostrando una y otra vez sus potencialidades. Y por qué razón es tan bueno. Bueno, oye, por qué razón por todos los años como luchador que tiene este personaje de la lucha, Reggio Montana. Ahí por lo pronto están tomando a Draco. ¿Drago? A Drago. ¿Y por qué no me corriges cuando digo Draco? Aquí vemos, señores, una patada en la nuca que yo creo que después de esto no va a poderse levantar. Y aquí vemos otra más, señores, de los técnicos Shakira y Demonio del Caribe. Y después de eso tampoco se va a levantar. Aquí entró este que es el misionero Shakira de nueva cuenta con el raquetazo. A la inversa le dice al Demonio del Caribe que venga también a castigar a este hombre. Eso no puede ser posible porque no son rudos, son técnicos. Oye, hay que recordar que en el circuito independiente Shakira ha participado mucho como rudo. Tenía una tercera que se hacía llamar La Jauría. Llegaron a visitar también la arena colisado de Monterrey y eran despiadados. También tiene su labor como rudo este señor. Ahora el que estamos viendo es el Demonio del Caribe. Aquí viene con el rebote de la segunda y la plancha para el misionero. Vamos a ver si aquí se acaba esta segunda caída. Los técnicos intentando recuperar terreno. Viene Drago y rompe otra vez con patada directo al hombro de este que es el Demonio del Caribe. Ahí está tomando este Draco. ¿O Drago? Drago. Drago. ¿O Draco? ¿O Draco? Bueno, por lo pronto es rudo y es lo importante al Demonio del Caribe. Entró Shakira. Qué patada le acaba de propinar Shakira a este luchador que es Draco. Ahí tomándolo de las tiras de la máscara. Que de momento los rudos comenzaron. ¡Ey! Que entra de patada señores en un momentito. Oye, el jarabe tapatío y todo. Exactamente. Empezó a bailarlo de una manera impresionante. Y le da tiempo subirse a la tercera corte. Ahí viene. Qué fuerte señores de cabeza. La cabeza se la tiró. En una costilla. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que mira quién llegó atrás, Misionero. Ahí por lo pronto, inmediatamente que Misionero no le permite nada al Demonio del Caribe que intentaba aventarse un mortal desde la tercera cuerda. Sin embargo, no lo logra en los juegos de cuerdas. Ahí está hacia arriba. Más bien dándole una pasada. Esa que podríamos decir es una de caballito, ¿no? Así es. Es una pasada de caballito. Se le llama pasada de campana realmente. Pasada de campana. Muy bien. Pasada, pasada. Pues se pasó de campana. Pues que suene la campana porque quien esté conforme es Shakira, ¿eh? Así es. Está reclamando que el compañero que le tocó no le está ayudando bien, pero está repartiendo raquetazos. Uno para Drago. Uno para el Misionero. Los dos rudos se quedan viendo. Y viene. Oye, hasta pamba le están dando a este Shakira en su regreso a Arena Coliseo. Ahí está intentando, perdón, ingresar el demonio del Caribe. Sin embargo, no lo consigue. Shakira saca la peor parte. No es que está Shakira, le dio a demonio del Caribe. Oye, es que está molesto. La verdad no le ha gustado la labor de su compañero. Lo hemos visto a lo largo de esta segunda caída quejándose. Ambos técnicos en cada esquina. No. Oye, se alcanzan a detener. Le dice que sí, que no. Oye, casi los rudos se equivocan y se iban a conectar tremendas patadas. Viene el taco por parte de Shakira. Oye, le dio a los tres. Se queda viendo al Jackie. Viene corriendo Shakira. Empieza. Oye, esto es una locura. Todos corriendo para todas partes. Viene la confusión. ¿Qué está pasando? Drago se quedó parado. Señores, ya ni yo entendí. Exactamente. Hay falta de comunicación entre los técnicos. Hay una falta de comunicación. Y yo creo que Shakira se está comunicando mejor con los rudos que con el técnico que tiene de compañía. Es que ya lo habíamos mencionado, Abel. Estos luchadores han participado en todos los bandos. Saca cada quien con una patada a sus respectivos rivales. Quedan solos en el cuadrilátero. Shakira contra el misionero. Este duelo pinta interesante. Esquiva el antebrazazo. Viene con las tijeras. Shakira, viene la vuelta. La sacada a manera de Sarape. Mándase afuera del cuadrilátero al misionero. Ahí está preparándose este que Shakira prepara punta. Impresionante. El vuelo de Shakira entre primera y segunda. Segunda y tercera. Dando en la humanidad de misionero. Ahora se prepara Draco. Draco, Draco. Extraordinario. Estos son los vuelos de los luchadores. En la arena colisión de Monterrey. Solo falta el demonio del caribe. Venga, se para a punta. ¡Ah, sí! ¡Tambalea, tambalea, tambalea! ¡Tambalea, tambalea! ¡Nuestro cariño! ¡Nuestro cariño! ¡Nuestro cariño! Oye, Javier, le hiciste ojo, ¿eh? Le hiciste ojo porque se está cayendo de mala manera. Y llega rápidamente Drago a sentenciar al luchador técnico que se cayó. Oye. ¿Sabes qué? No puede, ¿eh? No puede. ¿Qué pasó? No puede continuar. Se lastimó la caída, ¿eh? Se lastimó la caída. No puede. Oye, está... ¡Va a volar el Jackie, Javier! ¡Va a volar el Jackie! ¡Va a volar el Jackie! ¡Jackie, Jackie, Jackie! ¡Jackie! ¡Ahí! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Me trombo de pie, señores! ¡Impresionante lo del Jackie! ¡Explodinario! Se cae la arena coliseo de Monterrey. ¡Y la gente aplaude, ríe, llora con ver al Jackie en este minuto, señores! Vamos a ver la repetición. Parecía que no lo hacía. Estaba rebotando en las cuerdas. Yo no veía que vendría alguna posibilidad. Y mira, de manera de volar del Jackie, casi, casi ni se despeinó el tipo. Oye, ni él se lo cree. Sin tocar las cuerdas, me impresiona la verdad la técnica del tope de este referee de arena coliseo. Sostiene la pantalla, cruza este... ¡Oye, la máscara! ¡Oye, Javier, le están quitando la máscara! ¿Por qué hacen esto? Esto se pasó de rudo. ¡Una, dos, tres! ¡Tres! ¡Dos caídas al hilo! ¡Los luchadores rudos se están llevando la lucha! Javier, ¿por qué le dijiste que le quitara la máscara? ¡Oh, la máscara ahí la tiene a un lado, ahí la tiene a un lado, discúlpame! ¡Y esto se canta de una manera extraordinaria! ¡Porque ganaron los rudos! ¡Cuéntame! ¡Ese ganadito! ¡Este combate en dos caídas al hilo! ¡Los vencedores, los rudos! ¡Y la realidad es que estuvo impresionante! ¡Ahora el demonio del Caribe iba contra este que era el Yaqui! ¡Pero la realidad es que no hubo más! ¡Y vámonos! ¡Vamos a una pausa con la repetición otra vez, por favor! ¡De este vuelo tan extraordinario del Yaqui que la realidad puso a la arena Coliseo de Monterrey! ¡De pie en esta extraordinaria función! ¡Hacemos una pausa y regresamos con mucho más! ¡A las noches de Coliseo!